A raíz de la acusación del Partido Popular a la Junta de Andalucía de cara a incentivar el AVE Granada-Sevilla, el Grupo Municipal Socialista ha reiterado que sigue siendo prioritario pensar en el AVE a Madrid, con un proyecto definitivo que no se quede en hacer algunos arreglos en la actual estación de Andaluces y sin superficie. La única prioridad en relación con la alta velocidad que tiene Granada es la unión en nuestra ciudad y Madrid, en la conexión con el mundo, en la conexión con el centro del país, donde se mueve todo el tráfico comercial y turístico. Esa es la prioridad que tiene Granada. Cuenca ha propuesto que se mejoren las frecuencias de trenes hasta Sevilla, así como el número de trenes, pero sin pensar, en un AVE.